hola bienvenidos una vez más a fragmentos de biblioteca de este espacio en el que los protagonistas definitivamente son ustedes los especialistas y quienes definitivamente también son expertos en construir ambientes construir territorios y paisajes a partir de la escucha muy acostumbrados al entorno audiovisual y sobre todo a lo visual este es uno de los pocos los programas en que a través de la lectura en vivo ayuda a que bajo la estructura de un club de una especie de cofradía podamos permitirnos precisamente darnos el tiempo necesario para disfrutar de las propuestas literarias y recordar esos tiempos en los que no le dábamos tanta predilección a las imágenes a los grandes formatos de efectos especiales sino sobre todo a lo que a través de la escucha nos facilitaba internamente construir mundos imaginados entonces bienvenidos a todos los que se conectan en directo y aquellos que nos ven en diferido somos 24 fieles a este programa así que es una muy buena cifra a todos les doy las gracias este viernes recuerden que estaremos finalizando este ciclo de cuarentena y luego estaremos transmitiendo cada ocho días nuestros fragmentos con todas las las secciones que ustedes disfrutan la sección de invitados la sección de escritores amateur todo lo vamos a tener en un solo segmento condensado así que muchísimas gracias por estar tan fieles a nuestro programa el día de hoy un autor filósofo colombiano el mago de otra parte el filósofo de otra parte y me estoy refiriendo por supuesto a don fernando gonzález con uno de sus libros que lo lanzarían a la a la fama por supuesto impreso por primera vez en parís luego llegaría con unos meses de retraso a colombia y después de su primera lectura pues sería totalmente prohibido so pena de pecado mortal por la iglesia católica especialmente en medellín y en y en manizales si ve doctor ribera allá prohibiendo los libros muy mal no mentiras para el doctor ribera un abrazo gigante desde my grite que también es como una finca de otra parte a na cecilia un abrazo también a la palita los esperanza un beso a juana y a dan y mis hijas hermosas gracias por preparar toda la publicidad la de ellas muchísimas gracias carolina ribera también se conecta a esta hora muy bien pues arranquemos nuestra lectura del día de hoy viaje a pie de dos filósofos aficionados 21 de diciembre de 1928 antes de todo un autor debe definir su clima interior este enmarca define el libro en cada época de su vida el individuo tiene tres o cuatro ideas y sentimientos que constituyen su clima espiritual de ellos de esos tres o cuatro sentimientos o ideas provienen sus obras durante esa época y aquí tomadas de nuestro diario de diciembre de 1928 unas notas que definen nuestro ambiente interior durante la época de la realización y de la gestación de este libro diciembre 5 cielo azul pálido quieto el ambiente somos muy felices fisiológicamente el pacífico debe estar rutilante todos venimos del mar nuestras células son sofitos marinos nadan en soluciones salobres perpetua lucha es la vida del hombre concentrarse es el método para vencer en este diciembre los árboles deben dar unas sombras muy frescas a las orillas de los ríos del trópico las selvas deben tener un silencio religioso en estos mediodías y el mar debe estar tibio debe enviar a las costas tu paradas de vida nos sentimos el animal perfectamente egoísta nos llamamos filósofos aficionados para no comprometernos demasiado y porque ese nombre es mucho para cualquiera sólo un estoniano el conde keiserling pudo tener la despachatez de escribir dos enormes volúmenes con el título de diario de viaje de un filósofo todos nuestros colegas desde antes de tales han sido modestos en los manuales de filosofía lo primero que se explica es aquello de que filósofo quiere decir amigo de la sabiduría se enseña allí en las primeras hojas a descomponer la palabra en filos y en sofos con lo cual el estudiante imberbe cree que sabe griego y le repite eso a las primas junto con ello que decía sócrates en los alrededores de la acrópolis durante sus noches de moralizador sólo sé que nada sé habíamos principiado este diario entre comillas sonaban en la vecina iglesia melancólicamente las cinco para campanadas y borramos eso porque eran reminiscencias del estilo jesuítico de nuestro maestro de retórica el padre urrutia un compañero nuestro que siempre ganaba los premios comenzaba así las descripciones de los paseos a caballo eran las cinco de la mañana cuando después de recibir la santa hostia salimos alegres como pajarillos a caballo nosotros y el reverendo padre mairena a las cinco no se puede comenzar de otro modo definitivamente abandonamos los los lechos que entre paréntesis han sido los lugares de nuestros mejores lucubraciones incluso las referentes a venus salimos hacia el poblado entrambía por una de esas hermosas carreteras antioqueñas que son las más baratas del mundo eran las siete cuando comenzamos a trepar con nuestros morrales hacia la montaña oriental del valle de los indios sedentarios de medellín por una carretera de un kilómetro que se continúa en una pendiente pedregosa el kilómetro de carretera se hizo para que tres caciques fueran a sus quintas a digerir rezos y hurtos pero antes de seguir y para que el libro se amolde a la definición que nosotros hemos creado después de inspirarnos en el padre ginebra a saber organismo ideológico impreso diremos cuál será este viaje a pie cuáles sus finalidades cuáles sus motivos y cuál el efecto pragmatista que nos propondremos al escribirlo y al darlo a la estampa el reverendo padre urrutia jamás decía dar a luz un libro y por haberlo escrito así uno de nosotros perdió el curso de retórica diga el lector si eso de organismo ideológico impreso no cumple con lo que enseña el padre prisco de todo lo definido y nada más que lo definido y como según aristóteles conste que apenas hemos oído hablar de él definir es obra genial desde que dimos a la luz esa definición nos hemos apellidado aficionados a la metafísica hacemos muchas disgresiones el lector tiene que perdonarlo pues es defecto de nuestra educación clerical el viaje se define así medellín el retiro la ceja abejorral aguadas pácora salamina aranzazu neira manizales cali buenaventura armenia los nevados a pie y con morrales y bordones a propósito de bordón observa el coaficionado don benjamín que los ignacios afirman que el jesuita debe ser como bordón de hombre viejo esta observación ennobleció ante nosotros mismos nuestras figuras nos dio a plomo lo airoso desairado de la actitud humana depende de la ideología presente entonces en el campo de la conciencia de ahí que aquellos que tienen gran movilidad espiritual sean también variadísimos en sus actitudes físicas respecto de los bordones quedamos ennoblecidos por el recuerdo de la disciplina jesuítica vimos y sentimos las nubecillas doradas por el sol y las sensaciones poético fisiológicas que produce el amanecer al viajero pero de esto resolvimos no decir nada porque es un tema de estudiante de retórica así como resolvimos llamar siempre al sol sol y nunca astro rey ni feo a la media hora de caminar había nacido la idea de este libro y habíamos resuelto adoptar como columna vertebral moral del viaje la idea del ritmo el ritmo es tan importante para vivir como lo es la idea del infierno para el sostenimiento de la religión católica cada individuo tiene su ritmo para caminar para trabajar y para amar indudablemente cuando un hombre y una mujer se atraen eso se verifica por sus ritmos es porque unidos son importantísimos para la economía del universo por el ritmo podrían calificarse los hombres respiramos el aire de la mañana como buenos profesores de gimnasia sueca esas inspiraciones hondas nos traían las mismas emociones que producen en todos los que han gastado 20 o 25 pesos en literatura estimulante doctor crane marden atkinson etcétera cada uno de nosotros se propinaba una buena dosis de autosugestiones entonces fue cuando apareció nítida la idea del ritmo a saber para no cansarse hay que descubrir nuestros ritmos ajustar a ellos nuestros pasos y el movimiento de bordones y acompañarlos de profundas respiraciones de atleta yankee la salud la conservación de nuestra elasticidad juvenil son finalidades del viaje han desconocido y despreciado es el deporte por los colombianos clericales quieren mucho el cuerpo humano pero en la oscuridad es un amor de facto necesitamos cuerpos sobre todo cuerpos que no se tenga miedo al desnudo a los colombianos a este pobre pueblo sacerdotal lo enloquece y lo mata al desnudo pues nada que se quiera tanto como aquello que se teme el clero ha pastoreado estos almacigos de zambos y patizambos y ha creado cuerpos horribles hipócritas observa don benjamín ex jesuita que su maestro de novicios el reverendo padre guevara les ordenó que no se bañaran durante un año porque así les sería fácil conservar la inmaculada castidad de san luis gonzaga qué mujer atrevida podría acercarse a un novicio este sistema del padre guevara es mucho mejor que el alambre de púas en colombia desde 1886 no se sabe que sea alegría fisiológica se ignore a que es euritmia que es la eigeia podría un sedentario de este pueblo andino comprender al yanqui que se lanzó en bola del caucho por el niágara o el galo que atravesó el atlántico en solitaria nave silla de vela meses y meses en medio y en garras de ese divino monstruo glauco oscuro plata ahora podrán nuestras mujeres comprender a la lindia americana el gran efecto del excursionismo es formar caracteres atrevidos que el joven se acostumbre a orar por la satisfacción del triunfo sobre el obstáculo por el sentimiento de plenitud de vida y de dominio el hombre primitivo no comprende sino los actos cuyo fin es cumplir sus necesidades fisiológicas los pueblos acostumbrados al esfuerzo son los grandes así los países estériles están poblados por héroes la grandeza de roma se explica porque ese puñado de rómulos eran hombres desesperados que tuvieron que robar sus mujeres y sus tierras fue el mejor entre ellos quien cargó y corrió más brillosamente con su joven sabina quien mejores músculos y atrevimiento tuvo para la lucha así comenzó el estímulo y de ahí nacieron las sugestiones emociones y moral de los fuertes que produjeron a los gracos paulo emilio mario césar nerón cuando fueron ricos y nacieron los complejos literarios cuando nació esa vulgaridad que se llama emociones estéticas que de todo tienen menos de estéticas vino la raza sedentaria que fue testigo de las invasiones y triunfos sobre roma de aquellos bárbaros barbudos fornidos orgullosos de sus músculos de su mural de hombres de presa y de su estética de superhombres cada ciencia que se posea es una ventana más para contemplar el mundo así el viajero que sea botánico gozará de la vegetación el mineralogista hará lo mismo etcétera el hombre de ideas generales como nosotros goza de todos los aspectos pero con la desventaja de la disminución de cada uno de ellos el ignorante se aburre en los caminos sólo percibe las sensaciones de cansancio y de distancia es como un parto su alma está encerrada en la carne los ojos le sirven sólo para ver la comida el obstáculo y la hembra el oído para oír ruidos y el tacto olfato y gusto para los fines primordiales sirve para ilustrar esta idea al considerar el yo como un prisionero en casa cerrada y que mediante labor fuera abriendo miradores y salidas al mundo íbamos pues de cara al oriente trepando a las palmas por el camino bordeado de eucaliptus entregados a nuestro amor a la juventud al aire puro a la respiración profunda a la elasticidad muscular y cerebral bajaban serranos y serranas vacas y terneros todo oliendo a leche y a cespedón entramos a despedirnos de parientes que veraneaban por allí gente sedentaria que al vernos de viajeros a pie nos miraban tristemente como avesánicos ninguno de nuestros conciudadanos si es que en colombia aún tiene uno con ciudadanos podría comprender nuestros motivos para ellos se camina cuando se va para la oficina cuando se viene del mercado no está aún en las posibilidades mentales de nuestro pueblo el comprender los fines interiores cuando nos ven hacer gimnasia nos miran con ojos espantados una de nuestras criadas soy yo de la casa después de vernos hacer los movimientos del link diciendo que no trabajaba en casa de locos encontramos en cada pueblo jovenzuelos montadas en mulas orejonas que nos miraban como seres extraños en las posadas nos decían pero vienen ustedes a pie la señora de la fonda a la ciénaga nos dijo que si su marido no hubiese estado allí para recibirnos ella nos hubiera hospedado en el cuarto de los sospechosos todos nos repetían yo entiendo los 25 pesos que cuesta la mula no me metería por aquí a pie nuestro pueblo es muy tímido e ignorante las frutas las frutas hacen daño bañarse es perjudicial dicen la cáscara guarda al palo todos parecen educados por el padre llevar llegamos al pie de la cuesta para trepar a las palmas a la casa donde solemos beber leche espumosa potrera es decir última o la bajada leche olorosa abajo de ternero la mujercita había salido a buscar sus vacas y encontramos en la casa a su hermana hermosa quinceña maestra de la escuela campestre del retiro carnes prietas quemadas por la brisa de la tierra alta y espíritu generoso como el de todas las maestras si las maestras son muy generosas esta serrana vestida con un faldín prensado en esa mañana de plenitud nos trajo algunas emociones e ideas pensamos que la belleza es la gran ilusión pensamos que la naranja es una esfera de oro y que para comérsela se tira la corteza dorada aquella falda prensada pero no nosotros no queremos describir lo que pasaría si fuéramos a comernos aquel fruto de la altiplanicia andina no queremos describirlo porque podrían acusarnos de corruptores de la juventud como lo hicieron con el maestro Sócrates Sócrates embadurnado de gracia como si fuera con una miel los socios de la juventud católica de atenas maletus anitus y glicón a nosotros también podrían acusarnos el hijo de don jesús y el hijo de don enrique que pasaría entonces pues que este aeropago de santos montañeros nos condenaría a perder nuestros empleos judiciales peor que la cicuta y que haríamos de pueblo en pueblo montados sobre este esqueleto de los andes a pie iríamos repartiendo nuestros retratos de andarines circuitos de estas leyendas voy a chatur du monde around the world se hablan ocho idiomas entre ellos el medellín y el chipcha contribuya con su bóbulo para este viaje que hará progresar la industria de la pargate ya ven los lectores a donde nos llevarían los de la juventud católica si describiéramos en ese hermoso fruto de la serronía despojado de su corteza y de cara al sol naciente o mejor dicho de cara a las estrellas y nosotros según de anuncio chip y sopra dile y come perverio de caliche y además somos filósofos castos continuemos pues nuestro viaje de modo que este libro pueda caer en manos de pálida virgen es nuestro deseo además que sirva de sermonario a los curas de esta tierra de santos y santas palúdicos bueno muy bien espero que les haya gustado este inicio del viaje a pie de fernando gonzález nuestro gran filósofo antioqueño uno de los que iniciarían todo el movimiento nadaísta en colombia filósofos marginales que sin duda solamente tienen escuchas en refinados oídos muchísimas gracias por estar atentos por escucharnos un saludo a hans que se conecta a esta hora un abrazo mi hermano espero que estés muy bien y bueno recuerden mañana nos vemos a las 7 y 30 como siempre muchas gracias nos vemos cuídense chao chau